Esa menor me tiene toqueado, pero el marido me tiene ubicado Él no sabe que yo le he matao, y cuando yo la agarro yo le pelo el pelo Él no sabe que yo le he matao, y cuando yo la agarro yo le pelo el pelo Él no sabe que yo le he matao, Él no sabe que yo le he matao Él en su aseo, ubicando el baseo, que te vuelva con el bate está que pida cacao Cacao, 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 que te guarda con él, que te guarda con él, que te guarda con él. No me digas que tú tienes toque, tú estás rapto, la para la damos nosotros, los rangos se respetan, esto no es loco, la para la damos nosotros, 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 la para la damos Que te borra con el vaceta que pida cacao. Tú, tú, que te vuelves con el uno, que te vuelves con el uno y yo estoy en joseo Sí, ubicando el vacío Sí, pam, pam, teme de lado Sí, que te vuelves con el veste pa' que pida cacao Upload en la cabela El oso en la casa El bui al mandito Eri Parceleta, Gregor y Canza Carlitos Fuegos, Secre, Ciencia, Cocha Christian Music, Urbano.com Playport, Gen Gen Promotion Frank, el combo a los 15 DJ Nueva Generación Independiente M12 La Semilla ZBT Willy D.K. Baito Flow Upload Upload